Bueno chicos, aprovecho ahora que estoy un poquito sola, que se acaba de marchar Jorge y llevar a Fran y quería pues haceros un vídeo más que nada, pues con los papanueles y con la estrellita esta que hace juego de luces pero con la luz apagada, para que vierais pues todas las luces, lo bonito que queda, ¿no? porque por la noche esto es una delicia como queda y de paso pues preguntaros que a ver si alguno de vosotros ha tocado la lotería que bueno, es algún pellizquito o algo, yo mañana lo miraremos en el ordenador venía de mis padres, de Jorge que cogió en su empresa y poco más entonces bueno, según me han comentado, ha caído bastante en Bilbao pero bueno, ya te digo que no ha debido de ser importante porque hubieran llamado a mis padres pero bueno, yo ya os contaré, por mail o lo que sea pero bueno, este es un vídeo más que nada, pues eso, pues para desearos pues eso una feliz noche, una feliz tarde, mejor dicho, dulces sueños y bueno, pues así a ratitos que tenga que me quede bueno un poco sola pues yo os iré haciendo pues aunque sea algún vídeo así pequeñito, de charlas o lo que sea o no perder contacto y si no, pues bueno, por mes ahora os voy a dar un besito y espero que os guste, pues bueno, que no se me vea mucho la cara a mí y bueno, pues ya veis que tengo el gorrito con las trecitas, algo se me ve entonces pues bueno, que nada, que os quiero mucho y que espero que hayáis disfrutado con los vídeos de esta mañana con estos dos aquí, que es que de verdad, es que me lo paso con ellos, genial, nos llevamos los tres, fenomenal y nada chicos, pues no tengo mucho más que contaros así que bueno, pues ya lo he dicho, yo os iré haciendo vídeos y ya a partir del día 2 ya empezaré a cantar y como siempre se os quiere chicos